Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el campeonato DTM sorprende con un extraño anuncio involucrando a Alex Albon y a Red Bull y bueno, como sabemos la competición automovilística alemana en hora baja se asegura que la presencia del piloto tailandés es siempre y cuando y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con bombo y platillo y de manera totalmente inesperada el campeonato turismo alemán, o sea el DTM anunció que Alex Albon y un neozelandés de Red Bull van a competir en su serie para 2021 con el meneplático de Helmut Marko bueno, eso sí, la misma nota de prensa dice que esto va a suceder siempre y cuando no interfiera en los deberes personales del piloto tailandés con Red Bull F1 del que es ahora piloto de reserva y de simulador para esta nueva temporada 2021 escoltando tanto al holandés Max Verstappen como al mexicano Checo Pérez también tiene la deferencia de aclarar que el neozelandés es un piloto llamado Liam Lawson que ha competido en Fórmula 3 durante 2020 logrando solamente 3 victorias bueno, Helmut Marko asegura que la máquina GT3 con los que el campeonato va a contar para 2021 después de anunciar que Audi y BMW su retirada de este mismo presenta un verdadero desafío para los pilotos eso sí, el máximo representante del Red Bull Junior Team y asesor también de Red Bull en su filial de automovilismo reconoce que no sabe con qué máquinas van a participar sus pupilos se trata precisamente del primer anuncio de pilotos que el campeonato si bien está llegado con matices pilotos tanto de Fórmula 1 como Albon, estrella del DTM como René Ras y jóvenes talentos como Lawson es la combinación de pilotos que me gustaría para la temporada 2021 también encaja perfectamente con el ex campeón del mundo DF1 Jenson Button haya presentado una inscripción para su equipo eso dijo el promotor del certamen de automovilismo alemán Gerhard Berger que además es también ex piloto de Fórmula 1 bueno, la temporada va a empezar el próximo día 29 de mayo en el circuito ruso Igora contando con un total de 9 fechas y 18 carreras en 6 diferentes países y con esto me despido, adiós, camifora, chao y con esto me despido, adiós, camifora, chao